Le canto a la mujer De pelo blanco La que me da su amor Sin condición A mi madre querida Yo le canto La canción que guardaba Dentro del corazón Madrecita querida Es tu amor tan inmenso Como el amor de Dios Por eso madrecita Este día de tu santo Las estrellas del cielo Brillarán en tu honor El canto de las aves Y el murmullo del viento Se unirán a mi voz Para decirte madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Madrecita querida Es tu amor tan inmenso Como el amor de Dios Por eso madrecita Este día de tu santo Las estrellas del cielo Brillarán en tu honor El canto de las aves Y el murmullo del viento Se unirán a mi voz Para decirte madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Como el amor es tan grande Es fürn都有 La canción es tan grande Gracias.